Bueno mi gente le habla Iván Humor Hoy le voy a hacer una broma muy pesada a mi tío Daniel La broma va a ser que yo como él duerme con la boca abierta le voy a echar sal Aquí como pueden ver acá hay sal Acá hay sal, vamos a echarle Acá hay sal Me voy a quitar la sal Mira ahí está dormido todo a mí Me voy a quitar la sal Me voy a quitar la sal Me voy a quitar la sal Daniel Daniel Eso es una broma manito Daniel Daniel Mami Mami la pateada En ese momento ¿Qué pasa? 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 ¡Mami! ¡Locen! ¡Mami! ¡Está muriendo! ¡Ey! ¡Es una broma! ¡Ey! ¡Tia! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!